Desde niño me gustó mucho el negocio y le he perreado como todos en la vida Proveniente de una familia humilde, lo digo con orgullo, yo nunca me avergüenzo A mis padres yo los amo y los respeto, allá me esperan por Jalisco Pero antes de nada quiero presentarme, mucho gusto soy el Chupa Y Herrera es mi apellido Recuerdo cuando en los Arrayanes yo muy a gusto me la pasaba Fue una infancia muy bonita y junto a mi padre yo trabajaba Nunca olvido sus consejos, por él yo soy hombre bueno Siempre lo llevo en mi mente y por su educación Yo siempre le agradezco A los quince años cumplidos decidí venirme para el Gabacho A ganar billetes verdes para mi familia seguir apoyando Gracias a Dios cumplí el sueño, logré cruzar la frontera Ahora ya voy y vengo y estoy arriba Así disfruto la vida Y esto va para mi compa Jesús Herrera Hasta los Estados Unidos Y es su compa Brandon García Este mundo es muy bonito, me ha regalado a mis cuatro tesoros Son mis dos hijas preciosas, mi madre y mi esposa, las llamo y adoro Ellas son toda mi vida, lo mejor que me ha pasado Siempre las protegeré, mi vida entera Siempre tendrán, siempre tendrán mi respaldo En los años que yo llevo, yo he conocido muy buenos amigos Pero no hace falta uno que siempre te envidia y te traiciona Son falsas amistades, te apuñala por la espalda Quieren mirarte para abajo, esos maricas Nunca podrán lograrlo Yo bendigo a sus amigos que siempre me han sido sinceros Aquí tienen a un hermano, los aprecio y también los quiero Ya me despido señores, hay que brindar por la vida Se despide de ustedes el chupamentado Y los veo endebollado Gracias por ver el video Gracias por ver el video